cómo anda un iPhone XR en finales de 2024 con la última actualización de iOS 18.1 entonces aquí tengo mi iPhone XR, vamos a hacer una pequeña prueba de rendimiento podemos ver que ya tenemos instalado iOS 18.1, vamos a confirmarlo aquí en la configuración mientras tanto te voy diciendo que ya hice también prueba con el iPhone SE modelo 2020 por si a alguien le interesa pues acá abajo en la descripción les voy a dejar el enlace y de una vez te digo que al menos en el iPhone SE la batería sí que ha empeorado bastante vemos que ya está actualizada la última versión, vamos a mirar en cuanto a batería tenemos aquí una condición de 94% aunque no vamos a hacer una prueba como siempre lo hacemos ya que vamos a hacer prueba completa de 100 a 0 cuando terminemos de hacer todas las pruebas de iOS 18.1 en los demás teléfonos pero pues de igual forma vamos a iniciar esta prueba con 89% vamos a ver en cuanto nos queda cuando terminemos de hacer el video entonces vamos a empezar con Snapchat, todas las aplicaciones cerradas, todas las aplicaciones actualizadas a sus últimas versiones, vámonos ahora con YouTube bien vemos que hasta el momento el teléfono se está comportando bien de igual forma ya vamos a mirar ahora que lo estresemos un poco más vamos a mirar por acá ahora los Riddles los Shorts, siempre me confundo en los términos vámonos ahora con Pinterest listo, vámonos ahora con Facebook vamos a intentar hacerlo lo más rápido posible porque pues de eso se trata entonces vamos a mirar por acá los Riddles vamos a deslizar por aquí rápidamente podemos ver que tiene buen rendimiento hasta el momento vamos a entrar por aquí en este perfil vamos a seguir mirando más videos por acá bien vemos que está cargando rápido hasta el momento, cero problemas de igual como si pues apenas llevamos unas 4 aplicaciones abiertas vamos a dejarlo ahí vámonos ahora con Instagram listo, ya lo tenemos abierto vamos a deslizar por acá vamos a mirar cómo estaría el funcionamiento del iPhone XR en finales de 2024 con su última actualización en este momento tenemos simplemente la versión RC wow, mira esto ¿crees que sea una edición? ¿crees que sea inteligencia artificial? déjamelo saber acá abajo en los comentarios vamos a mirar por acá ahora algunos videos vamos a entrar así en diferentes perfiles vamos a mirar por acá algunos videos podemos ver que hasta el momento, cero problemas vamos a seguir deslizando por acá entremos ahora en nuestro perfil seguimos mirando más videos en este momento ya se está empezando a poner un poco tibio vamos a dejarlo ahí vámonos ahora con X listo, ya lo tenemos cargado ya tenemos la aplicación completamente abierta vamos a deslizar por acá vemos que hasta el momento, cero problemas fíjate que desliza bastante suave vamos a entrar ahora en algún perfil cualquiera entremos en ese perfil de acá vamos a esperar a que cargue el contenido vamos a mirar por acá diferentes publicaciones bien, vámonos para atrás seguimos deslizando vamos a entrar ahora en nuestro perfil vamos a abrir más aplicaciones por acá bien, vemos que hasta el momento, cero problemas vamos a mirar ahora ya con otras aplicaciones vámonos con Twitch vamos a mirar ahora cuando le exijamos un poquito más al procesador con las demás aplicaciones cebramos los demás juegos a ver cómo se comporta por hasta el momento vemos que cero problemas las aplicaciones cargan decentemente rápido las publicaciones también cargan rápido los videos cargan rápido vamos a entrar en este directo de acá vamos a salirnos, picture in picture funcionando bien, las animaciones se están comportando bien vamos a mirar con otros videos por acá bien, vamos a dejarlo ya ahí vámonos ahora con Speedtest listo, ya lo tenemos abierto vámonos ahora con TikTok aquí estamos esperando que cargue el contenido listo, ya lo tenemos abierto vamos a deslizar vamos a mirar ahora algún perfil de estos perfil cualquiera perfil de random deslizamos bien, cero problemas seguimos mirando más videos por acá vamos a mirar este otro perfil bien, deslizamos yo les estoy mostrando cómo funciona el iPhone XR que no vive es 18.1 y ya tú mismo vas a sacar tus propias conclusiones vamos a mirar más perfiles por acá bien, así rápidamente nos devolvemos seguimos deslizando vamos a mirar otro perfil por acá bien, podemos ver que sigue teniendo buen rendimiento no es que sea lo más rápido que haya pero pues tampoco está lento puedes verlo aquí vamos a mirar más perfiles por acá bien, para atrás seguimos deslizando bien, y vamos a dejarlo ahí vámonos ahora con Tomblore listo, aquí estamos esperando a que cargue el contenido vamos ahora a mirar un blog de estos vamos a mirar mi blog bien, cero problemas puedes verlo aquí vamos a abrir esta imagen por ejemplo bien, podemos ver que se está comportando bastante bien vámonos ahora con Netflix por ahí en algunas ocasiones como que medio se quiere trabar un poquito en las animaciones al momento de entrar y salir de las aplicaciones vámonos ahora con Spotify pero pues no es nada grave, simplemente te lo estoy contando vámonos ahora con Amazon bien, vamos a cerrar aquí rápidamente ya lo tenemos abierto creo que el rendimiento ha mejorado parece ser vamos a cargar por acá diferentes publicaciones porque así vamos a probar las 3 gigas de memoria RAM que tiene este teléfono vamos a deslizar vemos que está deslizando bastante suave como que no tiene esos trabones que tenía anteriormente bueno, de igual forma ahora vamos a mirar con eBay porque ahí sí que pasaba vamos a seguir deslizando por acá bien, vamos a cargar otra publicación vámonos con este de acá bien, deslizamos abramos este bien, podemos ver que cero problemas hasta el momento fíjate que como que medio se quiere trabar un poco en las animaciones vamos a mirar ahora con eBay por alguna razón no me cargue directamente me toca como actualizarlo vamos a mirar por acá también diferentes publicaciones porque así pues vamos a probar las 3 gigas de memoria RAM como ya les había comentado todavía seguimos con el 89% de batería vamos a deslizar por acá rápidamente vamos a ver si aquí también tiene como este trabón que tenía anteriormente entonces vamos a deslizar va a dar la redundancia vamos a deslizar por aquí bien, vamos a abrir otra publicación miramos las imágenes por acá arriba deslizamos bien, como que casi no se nota vamos a seguir deslizando por aquí como que casi no se nota, ¿no? pero pues yo al menos sí lo puedo notar un poquito pero ya no está tan fuerte como anteriormente estaba vamos a dejarlo ahí vámonos ahora con Mercado Libre bien, ya lo tenemos abierto fíjate que las aplicaciones están abriendo un poco más rápido a comparación de iOS 18.0 vamos a mirar más publicaciones por acá vamos a deslizar bien, vamos a mirar otras publicaciones por acá deslizamos bien, otra publicación deslizamos fíjate que por ahí como que medio se quería trabar vamos a deslizar en esta otra publicación o de pronto fue mi parecer vamos a mirar con esta otra como que más o menos, ¿no? pero pues de igual forma no es nada grave ya tenemos 88% de batería vamos ahora a mirar con algunos juegos esos juegos los abro más que todo para probar las 3 siglas de memoria RAM y también para probar un poquito la batería porque en algunas ocasiones por abrir esos 3 jueguitos por muy livianos que sea a veces nos baja un 1% un 2% bien, vamos a darle play en este momento el teléfono está tibio y eso me sorprende un poco porque anteriormente si se hubiera calentado bastante pero en este momento está solamente tibio vamos a dejarlo ahí vámonos ahora con Temple Run 2 si tú tienes un iPhone XR con iOS 18.1 la versión RC déjanos saber acá abajo en los comentarios cómo te va a ti en cuanto a rendimiento y batería siempre que te pido esto no es solamente para que yo lo sepa sino que para que las demás personas que de pronto no han actualizado lo sepan también listo, ya lo tenemos abierto vamos a darle play bien, vamos a dejarlo ahí vámonos ahora con Subway Surf viste que ya tenemos un 87% de batería y simplemente con abrir estos juegos entonces por eso es que más que todo los abro ya tengo una prueba de juegos pendiente por hacer en este teléfono lo vamos a hacer en mi canal de Speedtest simplemente que he estado esperando a que salga una versión como más estable digamos así de iOS 18 sé que iOS 18.1 todavía está como en pañales digámoslo así porque es una versión bastante nueva pero pues de igual forma así ya estoy cerca de hacerlo bien entonces vamos a dejarlo ahí vámonos ahora con el Free Fire fíjate que no está descargando actualización ni nada de eso porque ya lo había descargado desde antes y fíjate que abrió un poco más rápido pues a comparación del iPhone SE por ejemplo entonces vamos a dejarlo ahí podemos ver que ya tenemos un 87% de batería recuerden que la prueba de batería completa la hacemos más adelante cuando termine de probar iOS 18.1 entonces ya tenemos todas estas aplicaciones abiertas ahora nos vamos detrás hacia adelante y vamos a ver qué aplicaciones se han cerrado qué aplicaciones siguen abiertas entonces lo que es el Free Fire abierto Subway Surf abierto lo que es Temple Run 2 cerrado Temple Run 1 cerrado lo que es Mercado Libre cerrado lo que es eBay abierto vamos a ver qué tan rápido reacciona bien está reaccionando un poco más rápido a comparación de iOS 18.0 vámonos ahora con Amazon cerrado vámonos con Spotify abierto lo que es Netflix abierto vámonos ahora con Tumblr abierto vamos a ver si aquí también reacciona rápido y efectivamente está reaccionando un poco más rápido me da la sensación de que iOS 18.1 ha mejorado significativamente el rendimiento en el iPhone XR TikTok cerrado Spectre cerrado lo que es Twitch cerrado lo que es X cerrado lo que es Instagram abierto vamos a ver si reacciona rápido eso no sé dónde está sonando de pronto de TikTok tal vez bien fíjate que está reaccionando rápido aunque me he dado cuenta que la gran mayoría de aplicaciones están cerradas vámonos ahora con Facebook abierto aunque no me refresco la pantalla de inicio vámonos ahora con Pinterest abierto YouTube abierto Pinterest está abierto no Pinterest estaba cerrado vámonos con Snapchat y abierto ya tenemos un 86% de batería fíjate que las animaciones también ha mejorado porque antes había bastante delay ya no vamos a mirarlo por aquí sí sí efectivamente eso era de TikTok entonces podemos ver que las animaciones las está haciendo bastante bien anteriormente se veía bastante lagueo fíjate que ya no así que pues sí siento que el rendimiento ha mejorado significativamente aquí en el iPhone XR con ayuda de 18.1 fíjate que ya ahora sí empezó a bajar un poco el brillo pero anteriormente hubiera bajado el brillo incluso con abrir estas aplicaciones fíjate que ya no en ese momento el teléfono está bastante tibio pero no está hirviendo a comparación con la versión anterior fíjate que ya tenemos un 85% de batería ahora vamos a mirar el resultado que tenemos aquí en el Antutu el Geekbench todavía no está funcionando en teléfonos que tienen 3 gigas de memoria RAM el Geekbench no está funcionando fíjate ahí el delay que tuvimos al momento de abrir esta imagen bien vamos ahora a mirar el primer resultado que tuvimos 642.914 puntos recuerden que yo hago las pruebas varias veces espero que se enfide el teléfono y vuelvo y lo hago en la siguiente prueba ya me dio un poquito más alto 695.201 puntos así que pues en cuanto a números vemos que desde iOS 18 como que nos ha subido significativamente los números pero con iOS 18.0 el rendimiento sí estaba bastante flojo pero ahora con iOS 18.1 sí siento que ha mejorado bastante el rendimiento ya no tenemos como ese delay tan fuerte que teníamos anteriormente o esas trabas fíjate que las animaciones las está haciendo bastante suaves momento de entrar salir de las aplicaciones vamos a mirar el centro de control aunque aquí siempre hay trabas así que pues bueno solamente creo que falta que lo optimicen un poquito más vamos a mirar por acá el centro de las notificaciones vamos a mirar si cambiamos el fondo de pantalla vamos simplemente a mirar por aquí vamos a ponerle este por ejemplo mira se desaparece el fondo de pantalla eso es algo que pasa con iOS 18.1 lo comenté ya en el vídeo anterior bien entonces vamos a terminar ya el vídeo con un 83% de batería recuerden que la prueba completa de batería de 100 a 0% la vamos a hacer más adelante cuando termine de probar iOS 18.1 déjanos saber acá abajo en los comentarios cómo te va a ti en el iPhone XR con esta nueva actualización en caso de que ya lo tengas actualizado cualquier duda o pregunta déjamela saber acá abajo en los comentarios suscríbete regalame un like y muchas gracias por ver chau chau